Aprovecha el que pueda Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas Que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír Soy el hombre más feliz Y vendería mi alma Para que sigas aquí Enamorándome así Solo con una mirada En este barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En este barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Puede que no puedas entender Ciertas cosas de este amor Pero ven y bésame Siente con mis besos mi calor Hace lo que pase a ti Te daré mi corazón Mi corazón Mi corazón se separa Si te acercas y me miras Llévenme dormido Volando a su isla En este barquito Despacito y al oído Dime que me quieres Yo nunca me he ido En este barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor A la isla del amor En este barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Si te veo sonreír Soy el hombre más feliz Y vendería mi alma Para que sigas aquí Enamorándome así Solo con una mirada Así que tengo a mi cara No hay que estar pensando Tú no le sabes Que yo sigo remorando Tú dale mambo Y acabamos evacuando A mi deseo Con un beso de tu navidad Yo soy el capitán De ese barquito de vela En un lado se deseta Y me clava su mola Si quieres guerra Pues toma guerra Quítate la ropa Que llegamos a tierra En este barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En este barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Oye baby Los dos juntitos A la isla del amor ¿Pero con quien? ¡Pum! ¡Pum! ¡Grup tonto! En este barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En este barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Oye baby, ¿a dónde vamos? A la isla del amor ¿Pero con quién? ¿Con quién? ¡Bum, bum! Grupo Caribe ¡Qué no se toque! ¡Qué no se toque! ¡Qué no se toque! ¡Qué no se toque! Es hora